Malfi es un personaje de Ayoen Time de Tokio Disney Sea. Es el subordinado barra esbirro barra súbrito de Maléfica de la Bella Durmiente, y, se dice que es la personificación del Cuervo de Maléfica, pero en realidad es un cuervo diferente. Su firma también es un cuervo. Transfondo. Con el propósito de invitar a los humanos al mundo de los villanos, cada subordinado fue transformado en figuras atractivas para los humanos por su villano maestro, y, enviado al mundo humano en Ayoen 2015 de Tokio Disney Sea. Malfi es uno de esos subordinados, cuya identidad es el Cuervo de Maléfica, Maléfica, sin embargo, ya tiene un subordinado cuervo llamado Diablo, y la relación entre Malfi y él es hostil, podría decirse que no se llevan para nada bien. El señor V, lo presenta como poseedor de algunos hábitos intoxicantes. En una de sus presentaciones, ha comentado que su ama Maléfica, es la más bella entre todos los villanos. La decoración interior del espejo que tiene en la mano parece similar al diseño del espejo mágico de Blancanieves, y, en la parte posterior tiene la palabra Ayoen. Aunque a veces presta su espejo a los otros subordinados, hubo una vez que la señora Hades le quitó su espejo sin que él lo supiera. Desconcertado, exclamó mi espejo ha desaparecido. Y, lo buscó en pánico. Después de eso, el incidente de la disipación del espejo de Malfi, durante la presentación se convirtió en un evento anual, con la señora Hades a la cabeza. Su pose es mirando su espejo, y, ha decidido gritar con orgullo yo. Incluso entre los invitados promociona su propia pose. Como dato curioso, la comida que odia es el pastel de manzana, y, cada vez que lo dice, recibe hostilidad de Apple Poison. Personalidad. El primer reclutador que se transformó de animal, a, humano. Malfi antes de ser un humano, fue uno de los cuervos más leales de la reina de todo mal, Maléfica, pero nunca estuvo al nivel de Diablo, el cuervo que siempre está al lado de su jefa, y, eso hizo que se desarrollara una especie de rivalidad callada entre ambos animales. Aún así, Maléfica, escogió a Malfi como reclutador, y, enviarlo al mundo humano para que cumpla la misión, de convencer a las personas en unirse al lado oscuro de los villanos. Malfi es muy narcisista, y, valora su reflejo por encima de sus colegas, la mayor parte del tiempo. Como tal, es muy meticuloso, y, cuidadoso con todo lo que hace, específicamente con su belleza. Definitivamente es del tipo que critica cualquier cosa, que alguien haga de la manera más sarcástica posible, pero se ofende mucho si le respondes con sarcasmo. Sin embargo, al igual que Jackar, Malfi adora a su audiencia, y, busca complacerlos cada vez que puede. Gracias a su naturaleza atenta hacia sus fans, se le ha dado el apodo de Kamitayou, que significa respuestas de rey, o, atentas, y, de buen corazón. Aunque, a diferencia de Jackar, Malfi, es un completo coqueto egoísta que no se avergüenza de casi todo lo que hace. Apariencia. Aunque su sombrero parece ser algo parecido a unos cuernos, en realidad, solo es el diseño del sombrero, Malfi no tiene cuernos como su ama, Maléfica. Usa un traje negro de cuero elegante, que se conforma de una chaqueta de mangas largas con toques de color grises, y, bolsillos a los lados, y, pantalones largos, zapatos de vestir negros, una camisa morada de botones, una pañoleta color negro que está amarrada a su cuello, posee ojeras debajo de sus ojos, y, normalmente su cabello está peinado hacia atrás. Relaciones. Pretty Scar. Aunque Scar llama a Malfi narcisista, en comparación con los otros subordinados su relación mutua parece comparativamente mejor. La señorita Hades. Cuando Hades dijo que la palabra que más odia es Kamitayou, Malfi dice que es demasiado indiferente y antipática. Oka a veces toma prestado el espejo de mano de Malfi para arreglarse. Debido a su afirmación de Kamitayou, cada vez que tartamudea al decir sus líneas, ella lo molesta maravillosamente con como se esperaba del Kamitayou. Farha. Cuando la explicación del saludo llega a su fin, ella se lo dice a Malfi, y, tienen muchos intercambios cómicos. La existencia de Villan Sassoon Viral Sassoon, se descubrió a partir de una conversación entre estos dos. Bale. Hubo escenas en las que Bale decía, aunque solo seas Malfi. Mientras recibía la mascota Malfi hecha, a mano por un invitado, dijo, quiero mostrarle esto a Malfi. Eif Fodjoe. Hablan mucho entre ellos durante el programa, por lo que Malfi podría ser el más cercano, o, incluso, el mejor amigo de Eif Fodjoe. Señor Dalmatia. Juntos guían a los invitados en la pose, y, parecen llevarse bien. Oka y, Dalmatia se burlan, con mucho interés, de Malfi por sus cuernos, sombrero, que, por supuesto, él odia. Apple Poison. Hubo una época en la que Apple Poison, se irritó porque Malfi dijo que odiaba la tarta de manzana. Jack Hart. Después de fracasar debido al comportamiento irrazonable del señor V, Jack Hart se escondió detrás de Malfi avergonzado, quien lo consoló. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!